Perfecto, entonces se va a ir moviendo en dirección norte y se va a transformar en un huracán categoría número 3 y antes de tocar tierra, pero eso sí, algunos modelos están diciendo que esto podría llegar a ser un huracán categoría 4 en cuanto a la intensidad porque si va a estar desplazándose por aguas muy cálidas, eso ya lo habíamos tocado hace unos días atrás, les estaba comentando acerca de eso, así que debemos de tener en cuenta. Nuestra cámara de Marina Point está bastante oscura, una noche tranquila, temperaturas en 83 grados, el punto de rocío en 76 grados y como podemos ver, una o dos gotitas recibimos el día de hoy. En estos momentos nuestro radar está tranquilo, no hay nada que reportar, ahora sí, mañana va a cambiar la situación, vamos a amanecer con cielos mucho más nublado de lo que estuvimos viendo estos últimos días y a partir de la tarde es cuando vamos a empezar a ver estas bandas exteriores que van a estar entrando a nuestra área, trayéndonos algunos aguaceros. Se van a hacer rondas durante todo el día, entonces con el paso de las horas vamos a ir viendo estas rondas de lluvias asociados a lo que es y lo que va a ser el huracán Gelín porque cuando amanezcamos el jueves, ahora sí, el jueves por la mañana vamos a tener un huracán categoría 3 desplazándose por lo que es el Golfo de México. Y nosotros vamos a sentir los impactos aquí en casita una vez que este sistema o el ojo de la tormenta esté más que nada paralelo, bien cerca a nuestra área, trayéndonos esos fuertes aguaceros, esos vientos también de tormenta tropical. Y como veíamos ahí, no sé si se dieron cuenta, pero cambió un poco en cuanto a dónde estaría tocando tierra, no estaría tanto como en el Big Bend, sino un poquito más cerca de Cedar Key, eso podía traer impactos un poco más fuertes también para el área de nuestro Nature Coast, así que ojos y atentos acá para toda la gente que vive en los condados de Pascua, Hernando, en Citrus también. Una vez que esa tormenta pase al norte de nosotros, lo otro que debemos de tener en cuenta es el riesgo de la marejada ciclónica, quizás este es el riesgo más grande, ya que vamos a tener olas de, miren esto, alrededor de lo que es Pinelas y Hillsboro de 5 a 8 pies. Luego vemos que en lo que es el sector del Nature Coast de 6 a 10 pies y obviamente el condado de Citrus podría haber alrededor hasta 15 pies en cuanto a las olas, ese sería el riesgo más grande. Pero también vamos a ver ráfagas de viento empezando el miércoles durante todo el día, van a ir incrementando, lo peor va a ser para el jueves y más que nada para nuestras costas, los condados del interior no van a sentir ráfagas tan fuerte, miren aquí esto es 60 a 75 por nuestras costas el jueves por la tarde y quiero que presten atención a este sector en azul, porque azul significa vientos de 76 a 95, esos son vientos con fuerza de huracán para sectores de lo que es Hernando Pascos, Citrus también y la punta acá, de Pinelas, del condado de Pinelas, luego vamos a ver que los vientos van a ir calmándose el viernes, pero miren la dirección de los vientos van a continuar empujando el agua de las costas hacia nuestras costas, otro de los riesgos son las inundaciones localizadas por la lluvia, así que eso es otra de las cosas que debemos de tener en cuenta, entonces vamos a sentir esos impactos, miércoles más que nada tarde noche, el jueves va a ser un día tropical, para el viernes podríamos llegar a ver esa marejada ciclónica, así que estar atentos, prepararse, el momento es ahora, volvemos con Pau.